He tenido una cosa, cuando estoy del canal estoy concentrado, joder, hay que concentrarse en lo que estamos, ¿no? Hay que entregarse a lo que uno está haciendo. Claro, que no puede ser es dejarlas buenas. Oye, ¿habéis montado esto ya para representar, quiero decir, lo decido porque soy sáctare? ¿Para hacerlo en un escenario? ¿Lo tenéis ya montado en el chau de esto? Sí, sí, ya estamos girando ya. Ya estáis. ¿Qué tal os va en directo? Muy bien, la verdad es que en directo somos más rockeros porque el productor nos suaviza un poquito. A nosotros nos gusta darle cera y en directo somos bastante más rockeros. Vuestro último concierto de Salamanca, estáis leyendo lo que dice la gente en el foro, Dios mío. O sea, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Tengo hasta las fechas, por si vosotros no os acordáis todo lo que tenéis que hacer. 23 de noviembre, Oviedo. 28, aquí en Madrid, con Melendi. 10 de diciembre, Barcelona. 12, Murcia. Y así invitamos. 19 de enero, San Sebastián, que es mi pueblo. Ah, sí. Que vais a las fiestas de los dos años. Es que aquí hay un frente norte considerable. No, pero estáis invitados al concierto del 28 de noviembre aquí. 28 de noviembre hay que caer en mil listas. Ah, perdón. Es que cae en la leche. Ah, bueno, pues a la fiesta de después. No, pero te mando la cara a la primero y luego a nosotros a acabar la faena. Vale, vale. Podéis empezar el concierto a las 12 y media, que es cuando terminamos. A ver, nos toca ayer por ahí, que le parece. Oye, se casan bien el rock y la interpretación. Yo sé que hay casos que sí. Ahí está Bowie, que ha hecho un montón de películas. Sí, hay mucha gente. Porque antes eso hubiera sido como un sacrilegio, ¿no? Un buen rockero, pero los Beatles, yo creo que a partir de los Beatles, que demostraron que se podían hacer películas y además películas que siguen viéndose y se ven muy bien. ¿Vosotros lo lleváis bien la conjunción? No te marea la perdiz a ti que se ataquen las nenas y digan, joder, y ahora en vez de algunos hombres buenos me está diciendo el coñazo del serial de la mañana, que es un serial buenísimo. Se me atacan más las abuelas que las nenas. Sí, ¿por qué crees...? Sí, se me acerca la nena, pero para pedirme el autógrafo para abuela. Claro, Carlos se da en amar el tiempo revuelto. Yo solo te voy a preguntar, ¿haces de facha o de rojísimo? Porque en esa serie está todo revuelto. Pero no te puedo desvelar eso, porque es que mi personaje ahora mismo está en... La gente no sabe por dónde tiro. Todavía no se ha desvelado. La gente, hay unos que se piensan que soy rojo, otros que se piensan que soy facha y todavía no se puede desvelar. Bien, pues vamos a ver ahora mismo, que me están diciendo que tengo que medir el tiempo. Yo es que me gusta hablar mucho también, pero los chavales han venido a ello. Vamos a ver un poquito del videoclip, que antes hemos visto un trocito, vamos a ver un trozo más grande de Calcomanía y que me cuenten si no tiene que ver todo lo de actores, que parece una tontería con que hagáis un videoclip básicamente en blanco y negro, que yo creo que tiene que ver mucho con el cine. Hay un regreso de muchos realizadores al blanco y negro, que era el original de toda la vida. Es muy bonito, hombre. Ahí estamos, Calcomanía. 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 Calcomanía.